...de los nombres de los equipos. Ha llegado el momento para que arranque nuestro partido de esta jornada San Lorenzo. ¡Y unión! Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro, este es su equipo. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Alguna vez, Marito, me hablaste de los Caras Sucia? ¿Qué recordás de aquel conjunto de los 60? Bueno, un equipo muy aguerrido, un equipo que era, ese realmente sí que era un equipo muy competitivo. A la cancha que fuese, no tenía problema para jugar de igual manera, realmente unos valientes. ¡Ya comienza el partido y nos ponemos las pilas! Ya era hora, señor árbitro, vamos a jugar. Se la han robado fácil. Llega cortando bien y recupera. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Entra bien, se escapa la pelota, ahora saque de manos. ¡Ah, bueno! Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Corta bien esa pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ha tocado bien la pelota por afuera. ¡Grancintro! Jugada que no termina en nada, ya la rechazaron fuertemente. Nicolás Blandí. Se ha equivocado en el traslado. Nicolás Blandí. ¡Epa! ¡Este es buena! Gana bien esa pelota sobre el costado. Este es Blandí. ¡El balón está suelto! Franco Fraga pane. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Grancintro! Entra el jugador y quizás tenga una. ¡Ahí se va a venir el cintro! Es una gran intercepción de pelota. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Nicolás Blandí. Enorme pase para que su compañero se abra espacio. Y puede ser una oportunidad. ¡Grancintro! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado de errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Arranca nuevamente el partido. ¡No a cero. ¡No a cero! 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 Le roba la pelota al rival. ¡Muy bien por la defensa! ¡No a cero! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se acerca a zona de ataque. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Aquí puede haber una oportunidad. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Lo dejaron solo. Agarraron bien la espalda de la defensa. ¡Gol! 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 ¡Qué goloso! A esta distancia. Si falla, Fernando, hay que echarlo. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fuga. El partido por ahora, dos a uno. Lleva la pelota a zona de peligro. Ojito, es una gran bocha. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Dos a uno después de 45 minutos. Juan, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima, el equipo está ganando. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Esta es una peatonal, pasa cualquiera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Está para pegarle. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Y el árbitro que dice, siga, siga. Transporta la pelota a zona de ataque. Puede meter una diagonal. Ahí va la pelota y pinta bien. Nicolás Blandí. Martínez. Se viene un lateral. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Le queda todavía media hora el compromiso. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Se van acercando. Vieron. Es solo uno, pero este arquero parece que se multiplica. Grana tajada, pero sigue el juego. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Ataque y recibe apoyo. Balón cargado de peligro. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Tiro de esquina al centro del área. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Pueden ver la plasticidad del arquero para una tajada que debe ser nominada seguro. Tiro de esquina al centro del arquero. 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 Ahí le queda. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? Muy buen anticipo del balón. Le acaban de sacar la pelota Rodrigo Gómez Que no hay forma de quitarle la pelota muchachos Corta bien esa pelota Jugada desperdiciada rechazan la pelota Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Quizá por acá encuentre la oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Goloso! ¡Goloso! La gente no cabe de emoción Iban perdiendo por dos goles Han dado vuelto al partido Lo han empatado Y vengan Con elegancia Mario Pero para elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Aquí puede haber una oportunidad ¡Qué manera de cortar esa pelota! Para mí todo el mérito de Fernando es de defensores Porque se arriesgó y ganó Le va a pegar Seguimos empatado Mario Y aquí le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Corner al corazón del área Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo Es buena esa pelota Gran volea Si lo clavaba de verdad Nos poníamos de pie Bueno a veces por conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Juan Marcier Y se termina el final del partido Sin que se saquen ventaja alguna Igualados ¡Gracias!